Hola, hola, bueno pues estoy aquí con Nery Casi Quinto, es increíble, además de ser un extraordinario ser humano, es un extraordinario comediante, y bueno, te deseo toda la suerte del mundo, mucha luz, y no lo pierdan, cuídense, Nery Quinto. ¿Quién me lo recomienda? Nery Cuarto, casi quinto, acuérdense, Nery Cuarto. Y sigan a Maná, que es la mejor banda.